Yo pienso que es importante porque en este momento el país está en una crisis que está con el COVID, con el tema laboral, está afectando tanto a los negocios como a los trabajadores. Es importante por ese motivo porque estamos dándoles más oportunidades a la gente de volver a retomar las labores. Es una excelente idea porque estamos agilizando las vacunas ya que en estos momentos los hospitales y EPS están muy congestionados y es más facilidad para nosotros tener muchos más puntos para estas vacunas. Estaba esperándola hace mucho porque necesitaba viajar, salir del país y era necesario la vacuna. Más de dos meses que la estaba buscando y se me dio la oportunidad el día de hoy y estoy la verdad muy contento por eso. Más de dos meses que se me dio la oportunidad el día de hoy y se me dio la oportunidad el día de hoy y se me dio la oportunidad el día de hoy.